¡Ahhh! ¡Ahhh! Mira la maricuco guarda ¡Ja, ja, ja! Mira la maricuco guarda ya, segura ¡Adiós! ¡Golera, guapo! ¡Adiós! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No me importa con quién vayas a dormir Sé que el día que mañana un que cuesta estaría ahí ¿Quién es el día que mañana unrommando? Estas sonido, te voy a decir que están bien En el segundo lugar es un día Si me quieres un par O por qué no me rezo No, 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 no Si no es más de ti, no, 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 no Se queda lo mejor de mí, ahí Ahí estás matando Ahí ya está perdiendo todo Ahí, ahí, ven Quiero robarte en esa flor, tu amor ya está desintiendo Que el sol no lo sabe, tu amor no lo vale Me duele a nuestros sueños, tu amor no sé Que el sol no lo sé, que el sol no lo quiero Pero en mis sueños me lo reen y se desintiendo Que el sol no lo sé, que el sol no lo sé Dime que no hay nadie más, no puedo irme más No, 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 no Si no dejas a vivirlo, no, 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 no Si no es lo mejor de mí, ahí, vándome los dos Ahí ya está perdiendo todo Ahí, ahí, ahí Sigue no mentiéndome, sigue mintiendo que ya no estaré Sigue no mentiéndome, sigue mintiendo que ya no estaré Ya, 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 ya ¡No! ¡No! ¡No me lo toco! ¡No me lo toco! ¡No importa para que vayas a dormir! Un placer cantar mi single, que ha salido aquí para todos. Antes de ir, mil y dos amigos, ser un mil y dos amigos, para acompañarme para el programa de los medios de ingles y canciones. Un placer cantar mi single, que ha salido aquí para el programa de los medios de ingles y canciones.